Inmigrante otro de los grandes invisibles en el Paraguay durante mucho tiempo. Siempre una isla paraguayo fuera del país, es parte del folclore paraguayo. Más allá de mi tierra consiste en contar las historias de cada uno de nuestros compatriotas que tuvieron que emigrar del Paraguay por diferentes motivos y poder comunicarlos con la gente que se quedó acá y poder mostrar ese día a día de cómo un paraguayo tiene esa fortaleza de salir adelante en una sociedad totalmente diferente a la que está acostumbrado. Desde esa obra tan fuerte, yo sabía que me iba a encaminar de alguna manera. Este es el lugar donde hacemos la obra todos los sábados. Resido en la Argentina desde hace varias décadas, pero seguimos siendo bien paraguayos. Incluso también nos dedicamos constantemente a trabajar en pos de la colectividad paraguaya en nuestra cultura. Los paraguayos en el exterior aportamos con remesas año a año alrededor de 700 millones de dólares y sin embargo los paraguayos del exterior ni siquiera lo hemos tenido en cuenta, ni siquiera se nos considera paraguayos plenos. Decidí venir a vivir acá a Buenos Aires por un tema de mi profesión. Yo quería venir a perfeccionarme en cuanto a la actuación. El barrio está habitado por el 80% de paraguayos más o menos. Ni a extrañar la paraguay, ni a extrañar porque la movida es la fuente de trabajo, ni un ya a patas ahí, ni a trañar más a pocaya, o la de hipólogo, ni gatilla, abro. La posibilidad de poder comunicarse con sus compatriotas, con su tierra, es algo muy importante para los paraguayos que estamos afuera. Un sueño largamente anhelado por muchos paraguayos que por diferentes motivos no tienen esa posibilidad de comunicarse y de volver a nuestro país. En nuestro barrio aproximadamente más del 70% podemos decir son paraguayos o hijos de paraguayos. Acá hay dos idiomas, el castellano y el guaraní. Yo diría que somos caprichosamente paraguayos los paraguayos y ante la imposibilidad inmediata de poder volver, de la esperanza que no es tan alentadora todavía, creo que nos vamos ubicando ya en el exterior, pero ya desde una perspectiva de una colaboración desinteresada. Bueno, esta imagen de la Virgen es la que fuimos a buscar hace 13 años, que celebramos hoy. Yo me fui a buscar la Virgen en el año 97 con los juras de acá, porque yo soy devoto de la Virgen Cagacupé. Miles de personas de pronto se encontraron unidas en peregrinación, rezando y empezó una historia nueva para el barrio. Elegí Buenos Aires justamente porque cuando vivía todavía en Asunción y me estaba perfeccionando como actriz, preparando, me hablaron siempre de la movida teatral que tenía Buenos Aires en cuanto a los espectáculos y a los maestros. Después cuando vine acá me di cuenta que hasta gente de Europa venía a formarse acá. Argentina es el tercer país con más movida teatral del mundo. Pero ¿quién es la que necesita? Es todo la que necesita, con tu franelita limpiando el grifo. Pero ¿quién te pide, Eugenia, que deje tan brillante el grifo? Lo más significante para mí fue que el primer rol profesional que hice como actriz fue el de Caliban, que es de La Tempestad, de William Shakespeare. Que no hace falta estar estrictamente en el territorio nacional para poder aportar. Hoy descubrimos otras formas de participar. Nunca hemos dejado de participar. Las obras, por ejemplo, las mejores obras de José Asunción Flores, Herminio Jiménez, Lara Vareiro, Elvio Romero en la literatura, Roa Bastos, han sido escritas en el exterior. Y ninguna perdió fuerza de paraguayidad. Al contrario, yo creo que se vieron potenciadas esa distancia por ese Tejaga. Hubo esa nostalgia. Es muy difícil para un paraguayo poder dejar sus afectos. La añoranza es el sentimiento más fuerte que se va generando día tras día. Y uno se da cuenta cuando está lejos, ese sentimiento de nacionalidad, de paraguayidad, va creciendo inmensamente. Algo que uno no siente cuando está viviendo en su país y que recién se da cuenta cuando sale, cuando sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!